En esa reunión, hablando, y hoy quiero aquí también pedir disculpas públicamente al presidente Zelaya porque mencioné su nombre. Esa reunión nunca tuvo el aval del presidente Zelaya, nunca tuvo ni el aval ni el acompañamiento, mucho menos el conocimiento que él tuviera de esa reunión, ni la presidenta Castro. Esa fue una acción totalmente unilateral de mi parte y las dos personas que también me acompañaron desde el departamento de Blancho. También en esa reunión estaba el alcalde Adán Fulis de Tocoa. Ahí se habló específicamente de aportaciones que querían dar a la campaña, se hablaron de cantidades. Algunos dijeron, él va a aportar 50 mil, otros 150 mil. Y ya, realmente ahí no hubo entrega de dinero y nunca hubo entrega de dinero, por lo menos a mi persona. Sí se habló de que iba a hacer aportaciones. Hoy quiero decir esto porque ahora estoy convencido que esa reunión fue grabada por todo lo que pasó ahí. Si, caí en una trampa, pues asumo mi responsabilidad, aparentemente, y así lo creo, existe un video. Y bueno, pues si hay un video, cuando ustedes conozcan el video, se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo es la verdad. ¿Quién participa, secretario? Permítame, permítame que quiero terminar la declaración. También, en vista de esto, hoy he venido aquí a...